Es Pablo Antonio Martínez abandonando la prisión donde están su mujer y su hija. Esta es su primera visita desde que Monserrat y Triana entraron en la cárcel en la madrugada del miércoles al jueves. Según los testigos, el excomisario jefe de Astorga no fue solo. Vio a su mujer junto a estas otras acompañantes y por su gesto se podía intuir la complicada situación por la que está pasando. Mal, la verdad. Mal. Cierto. ¿Qué gesto tenía? Estaba serio, preocupado. No sé cómo... Triste. Triste. Las dos detenidas afrontan su vida en prisión de formas muy diferentes y siguen estando en módulos distintos. La madre, Monserrat González, apenas habla con el resto de reclusas. Se muestra fría, calculadora y sin un ápice de arrepentimiento. Se comenta de que la madre está súper tranquila, nos arrepiente y la hija está bastante nerviosa. Por eso ella, Triana, se encuentra en el módulo terapéutico. Según fuentes penitenciarias, su estado de ánimo es mucho peor. Derrumbada, no para de llorar y todavía no asume la situación. A las dos se le sigue aplicando el protocolo antisuicidios.